I don't leave my house much, and I keep to myself I don't leave my house much, and I keep to myself Brain en el beat, yeah Zen, en pleno sasen, yeah Y en vuestras flores, en pipa de bambú Perderme en bases, alunizaje en otro mundo El parto crea un océano estelar Yo lo surgo con mi barco, auroras boreales Lo hago fresco a años luz Estilo guapo como el cano, what up son? Fotogramas en negativos, yo Mientras hablo con mi visto Retinas de rayos láser, fusión de colores Panales, recolecto mieles Descubro mundos, viajes espaciales Cofres de cristales que se van con estas tardes Astro en navegar en mares Mente de barquero Vagabundo como Kenshin Gatos en tejados como el diablo de Hell's Kitchen Noches largas hablando con un muerto Silencios cortantes como katanas Son las mil, suenan las campanas Vida lenta, so high, mientras miro las ventanas Escritos mágicos, supernova Amante a esto como a tus caderas Cráneo a media, sus ojos brillan como estrellas Hermético humo en el ático, tonos magentas Hojas secas en el pasillo Microcosmos mentales, subo con el humo Estoy jugado por sus piernas Saco los demonios de este cielo Termino arrojándome al vacío Aún las mil y floto, suenan las campanas Microcosmos mentales, jugado por sus piernas Termino viendo el cielo y arrojado al vacío